¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de altura, puede ser una cobija, un cojín, lo que ustedes quieran, crucen sus piernas y dejen que la base del sacro, la base de la columna, se acomode en el asiento que hayan elegido. Los isquiones, los huesitos de los glúteos que estén clavados justamente en este apoyo que hayan elegido. Y aquí crucen cómodamente sus piernas, dejen que las rodillas desciendan desde la suavidad de las ingles, lleven sus manos por atrás de su cadera, las uñas de los dedos viendo hacia enfrente. Y comiencen a expandir las clavículas desde el centro del esternón hacia los hombros y del hombro que rote hacia atrás para que los homóplatos encajen a la espalda. Y aquí inhalen y exhalen. Comiencen a crear amplitud interior, amplitud de adentro hacia afuera. Y ya que lograron esa amplitud y esa elongación de adentro hacia afuera, vamos a llevar palmas juntas al centro del pecho. Y con su siguiente exhalación cierran sus ojos. Dejen que los codos desciendan hacia el piso y que el pecho siga amplio y expandido. Y aquí vamos a comenzar. Inhalamos juntos. 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 Pranamá mi Patanjalim Gurur Brahma, Gurur Vishnu Gurur Devo Mahesh Paraha Gurur Satchat Parambrahma Das Maestri Guradena Mahah Are Om Inhalando levanta su pecho y al exhalar inclinan su cabeza Sueltan sus manos, palmas sobre muslos abren sus ojos viendo al piso y lentamente levantamos la mirada Muy bien, vamos a Adho Mukesh Vanasana Adho Mukesh Vanasana, manos en el piso dejen que sus rodillas queden debajo de su cadera metan los dedos de los pies y empujen la cadera hacia arriba y hacia atrás Vamos a tener las rodillas flexionadas pero queremos que el pecho alcance las rodillas y que las manos empujen completamente cada uno de los dedos, cada parte de las manos que empujen el piso y respiren aquí Inhalen y exhalen Ahora los talones van a estar arriba y poco a poco vamos a ir extendiendo las dos piernas con los talones arriba dejen que las corvas la parte de atrás de las rodillas se expanda y que el pecho siga yendo hacia los muslos Respiren aquí Exhalando Flexiona nuevamente sus rodillas Ojo con su espalda Observen con los ojos de su cuerpo dónde está su espalda y exhalando vamos a empezar a extender las rodillas sin que se mueva la espalda La espalda vamos a mantenerla llevando el pecho hacia los muslos Extiendan completamente las corvas Quédense con los talones arriba Exhalando Otra vez flexionan sus piernas un poco Talones siguen arriba Pecho sigue queriendo llegar a los muslos Y nuevamente con una exhalación extienden las piernas Nuevamente que se expandan las corvas que se abran completamente las corvas y vamos a crear espacio abdominal Respiren Y ahora sí bajan sus talones al piso Que los talones aterricen y desciendan en el piso La espalda siga queriendo llegar el pecho a los muslos y peso a las dos manos a todos los dedos de las manos Respiren aquí y exhalando rodillas al piso dedos bordos juntos rodillas separadas Adho Mukha Virasana Primero lleven su mirada hacia enfrente Jalen sus brazos un poco más hacia adelante y cuando ya hayan hecho eso descienden su frente y nariz al tapete Inhalen y exhalen Mantengan una postura larga en Adho Mukha Virasana que sus glúteos estén tocando los talones y que todos los dedos del pie se expandan sobre el tapete Nuevamente con una inhalación vamos a ir a Adho Mukha Chpanasana Adho Mukha Chpanasana y hagan un estiramiento de adentro hacia afuera como si viniera del centro del cuerpo se expande hacia toda la parte externa del cuerpo y termina en la postura van a caminar sus pies hacia adelante separados a lo ancho de su tapete dejen que su tronco descienda tomen un codo y tomen el otro y quédense en Uttanasana con cada exhalación que el tronco descienda más y más cambien su cruce de codos dedos gordos al sacro piernas fuertes barbilla al externo inhalando sube muy bien van a tener una silla a la mano puede ser cualquier silla que ustedes tengan en su casa o una silla de estas de yoga también está muy bien pueden usar o no su tapete como ustedes quieran para esta primer parte yo lo voy a quitar un poquito entonces vamos a tener nuestra silla y vamos a ir a Virabhadrasana 2 vamos a querer que desde la ingle en este caso voy a empezar yo con la pierna derecha en este caso la ingle derecha queremos que descienda a la silla ok y vamos a aventar este muslo hacia atrás entonces lo vamos a hacer desde el principio se van a colocar la silla de tal forma que pues ahorita se puede mover sin problema y desde la ingle derecha vamos a querer flexionar pero vamos a resistir con el muslo izquierdo hacia atrás flexionamos 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 hasta que nos sentemos en la silla hasta que nos sentemos en la silla y aquí vamos a rotar el pecho viendo al frente alargando los costados del tronco y vamos a respirar asegúrense que el talón de enfrente tiene línea con el pie de atrás pero es importante que este muslo siga empujando hacia atrás que el muslo empuje hacia atrás y respiren siéntense en la silla dejen que los hombros se alejen del cuello inhalen exhalen el muslo izquierdo en que empuje hacia atrás respiren inhalando suben y extienden esa pierna y vamos a ir del otro lado rotan el pie derecho rotan el pie izquierdo asegúrense que están en línea arco del pie de atrás con su talón de enfrente y nuevamente desde la ingle ahora la pierna izquierda y el muslo derecho hacia atrás desde ahí vamos a comenzar a sentarnos con esa resistencia ingle y muslo ingle y muslo ingle y muslo hasta llegar a la postura sentado sobre la silla dejen que el tronco permanezca hacia enfrente los costados largos y respiren aquí inhalen y exhalen dejen que la silla les apoye dentro de la postura respiren no colapsen el tronco hacia enfrente y hacia atrás quédense en el centro inhalan extienden y exhalamos rotamos hacia enfrente lleven lleven su silla un poco hacia adelante y descansen un poco el tronco extendiendo los brazos y extendiendo el tronco sus pies viendo hacia enfrente respiren aquí muy bien llevan sus pies juntos y vamos a volver ahora sí al tapete vamos a tener dos bloques uno de cada lado por si se ofrece ok y vamos a ir al centro del tapete entradas hombros atrás pecho abierto hacen un círculo grande con sus brazos dedos medios se tocan flexionan sus rodillas menstruación problemas de rodillas y de caderas no brincan los demás brincamos extiendan los dos brazos y extiendan las dos piernas vamos a replicar lo que hicimos en la silla por eso vamos a entrar rápidamente a la postura rotan su pie derecho y vamos a bajar los brazos la mano derecha va a estar en la ingle y la mano izquierda va a estar en el muslo entonces inhalamos aquí y al exhalar empujamos la mano derecha a la ingle y la mano izquierda al muslo hacia atrás respiren aquí dejen que los hombros queden lejos del cuello y ahora hagan de cuenta que está la silla debajo de su perineo inhalan suben exhalando nuevamente ingle muslo respiren inhalan y suben nuevamente ingle muslo bajan inhalan y suben rotamos este pie y vamos del otro lado rotamos desde la raíz del muslo la pierna izquierda y ahora la mano izquierda va a ir en la ingle y la mano derecha en el muslo este muslo lo presionamos hacia atrás y la mano derecha perdón izquierda a la ingle inhalan aquí y exhalan flexionan ingle muslo respiren inhalan y suben exhalan y flexionan respiren sientan la penetración de la ingle y el muslo hacia atrás inhalan y suben exhalan y flexionan respiren tronco en el centro piernas fuertes inhalan y arriba rotan ese pie y pies juntos Tadasana vuelvan a la neutralidad de la postura inhalen y exhalen aprovechen este Tadasana para visualizarse dentro de la postura nuevamente círculo grande dedos medios se tocan flexionan sus rodillas y separan piernas vamos a rotar otra vez pie derecho ya no vamos a tocar ingle ni muslo pero lo vamos a mantener en mente entonces inhalan aquí y flexionamos hacia Virabhadrasana dos Virabhadrasana dos pero quiero que bajen y se sienten como si estuviera la silla debajo de sus glúteos inhalamos aquí y exhalamos brazo por enfrente mirada al cielo y regresamos ojo las piernas no se van a mover inhalan exhalan inhalan exhalan inhalan exhalan quédense quédense ahí inhalan subimos extendemos esa pierna regresan ese pie rotan el otro pie y acuérdense como en la silla nos sentamos como penetraba la ingle como el muslo se hacía hacia atrás las piernas ya no se van a mover inhalan aquí y exhalan inhalamos exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo quédense respiren inhalo regreso extiendo pierna roto ese pie hacia adelante y descendemos el tronco hacia enfrente manos en el piso completamente mirada hacia adelante respire peso a parte externa de los pies y caminen sus brazos más hacia adelante como si hicieran adho mukesh panasana su cabeza entre sus brazos y quédense aquí recuperen su respiración inhalen exhalen exhalen muy bien caminamos manos hacia atrás nuevamente seguimos con los pies donde están dedos bordos al sacro y subimos el tronco ahora si tienen sus dos bloques a los lados vamos a ir a paspa con asana entonces volvemos a rotar nuestro pie derecho el tronco está en el centro extiendan sus brazos a los costados y exhalando como si nos sentáramos en la silla pero con resistiendo con ingle y con muslo extiendan su brazo derecho y alargando su tronco aterricen el tronco sobre su muslo para bajar la mano al piso o al bloque y extender el otro brazo por encima de su cabeza paspa con asana inhalen y exhalen respiren dejen que toda la línea desde el brazo hacia la pierna extendida sea una sola inhalen y exhalen inhalando regresamos extendemos esa pierna rotamos pie derecho y rotamos pie izquierdo nuevamente como si nos sentáramos en la silla bajamos 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 extendemos ahora el costado izquierdo y exhalamos vamos como si nos jalaran el brazo izquierdo aterrizando todo el costado sobre el muslo la mano baja el piso y el otro brazo se extiende una diagonal desde el pie hasta la mano inhalen exhalen respira regresamos regresamos al centro inhalando extendemos esa pierna rotamos el pie y otra vez bajamos el tronco y extendemos los brazos hacia enfrente como en una gomukha shvanasana dentro de prasarita padotanasana respiren aquí recuperen su respiración ya que andamos por aquí asegúrense que sus pies están en la misma línea presionen más la parte externa de sus pies y con esta extensión de brazos vamos a ir descendiendo un codo y el otro mirada hacia las manos dejen que los glúteos vayan hacia atrás como si estuvieran tocando una pared respiren sigan con la espalda larga y ahora poco a poco vamos a ir metiendo una mano y la otra a la línea de los pies seguimos con la mirada al frente respiren y ahora sí si es posible vamos a llevar la coronilla al piso para llegar a prasarita padotanasana inhalen y exhalen si esto no es posible entonces pueden poner altura como un bloque o pueden simplemente dejar aquí colgando el tronco entonces no se preocupen por eso eventualmente van a bajar pero quienes ya pueden bajar pues simplemente con espalda larga respiren aquí inhalen y exhalen hombros lejos del cuello inhalando vamos a regresar como bajamos primero la mirada hacia enfrente después extiendan un brazo y el otro como si hicieran adho mukesh balaza vamos a llevar una mano y la otra a la altura de hombros y aquí vamos a cerrar la distancia de nuestros pies un poco talón punta y aquí llevan sus dedos gordos al sacro inhalando y subimos lentamente muy bien llevan sus pies juntos y volvemos a Tadasana acuérdense de volver a la neutralidad de todas las posturas de pie por lo pronto a Tadasana muy bien vamos a volver a usar nuestra silla para ir a Utkatasana entonces fíjense bien vamos a estar cerca de la silla y vamos a querer flexionar flexionar las piernas para sentarnos y volver a subir entonces acomoden su silla y vamos a hacer como si nos fuéramos a sentar en la silla ¿vale? entonces inhalamos unhalamos brazos extendidos al cielo sus pies uno cerca al otro y exhalando empiezan a flexionar 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 vamos a alcanzar a tocar la silla y tocando la silla nos vamos a levantar bajen bajen sus brazos bajen sus brazos y respiren aquí periodo de menstruación también puede hacer esta postura pero con piernas separadas hasta lo ancho de la cadera los demás piernas juntas vamos a volver urdhahastasana brazos extendidos al cielo inhalan y exhalando vamos a sentarnos vamos a sentarnos vamos a buscar utkatasana llegamos inhalamos subimos bajamos brazos volvemos a la neutralidad de tadasana inhalan exhalen nuevamente urdhahastasana y exhalando glúteos buscan la silla glúteos buscan la silla glúteos buscan la silla y me quedo en utkatasana pueden sentarse y echar los brazos hacia atrás brazos hacia atrás respiren aquí inhalando arriba y exhalando bajan sus brazos tadasana respiren ok vamos a quitar la silla y vamos a ir a malasana les voy a dar dos opciones para malasana la primera con pies separados a lo ancho de la cadera la segunda es con pies juntos y pueden usar un bolster o un block vamos a llevar los talones al piso entonces si sus talones suben quiero que primero prueben esto con el bolster vale van a mantener su bolster como sosteniéndolo con el dorso de sus manos y aquí igual que utkatasana vamos a querer bajar 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 pero ahora si los glúteos van a bajar más sin tocar el piso ajá y sin levantar los talones entonces con su bolster pies juntos lo voy a hacer primero con pies separados para que vean pies separados quedo en cuclillas bajo a malasana pero mis glúteos no tocan el piso ok o pies juntos y bajo 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 a malasana sale prueben primero con el peso del bolster en las manos si el peso del bolster es mucho prueben con un bloque vale entonces vamos a empezar pies juntos o separados como ustedes vayan a querer hacerlo antes de poner altura en los talones prueben el bolster y prueben el bloque ok vamos a hacer esta primera inhalando lleven su bloque hacia enfrente y con su exhalación vamos a ir repartiendo peso entre dedos del pie y talones mientras descendemos peso entre dedos del pie y talones mientras descendemos peso entre dedos del pie y talones mientras descendemos hasta llegar a malasana respiren aquí inhalen y exhalen mantengan inhalando subimos muy bien si de plano fue muy difícil usar el bolster o usar el block pongan una cobija para hacer como un taconcito pero solo si de plano no pudieron dejar sus talones en el piso con bloque y con bolsa brazos hacia enfrente inhalan y exhalando flexionamos pero igual peso a talón y a dedos de los pies vayan nivelando vayan sumiendo el abdomen para que se pegue completamente el abdomen a los muslos respiren aquí inhalen y inhalen y exhalen en padasana respiren muy bien y vamos a ir por un último intento tengan un bloccito a la mano nuevamente brazos al frente inhalan y exhalan vamos balanceándonos entre talones y dedos del pie vamos profundizando y vamos pegando el abdomen al al los muslos aquí vamos a separar las rodillas si aquí suben los talones un poco no importa y vamos a hacer un adho mukesh vanasana como hace rato en prasarita padotanasana sale un adho mukesh vanasana largo 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 y lleven su frente al bloc lleven su frente al bloc respiren aquí inhalen y exhalen bien y exhalando nos vamos a hacer planta con planta sus pies para ir a vada con asana vada con asana pueden poner una cobija atrás para sentarse o simplemente quedar aquí vamos a darle un poco de movimiento a ingles llevando sus manos por atrás de su cadera y dejando que las ingles desciendan dejen abajo su pierna derecha no importa que la izquierda suba dejen la pierna derecha abajo respiren aquí y cambiamos dejen ahora su pierna izquierda abajo respiren hombros lejos del cuello y nuevamente pierna derecha y ahora empujando el empeine del pie derecho al piso y del pie izquierdo también vamos a mantener la pierna derecha ahí y vamos a bajar la izquierda lo más que podamos respiren y soltamos vamos del otro lado pierna izquierda baja incluso pueden apoyar su mano en la parte alta de la rodilla en la parte alta más tirado al muslo y exhalando vamos a bajar ahora la rodilla derecha la rodilla derecha respiren manténganse en bad con asana bien y exhalamos soltamos van a tomar sus pies ahora y van a abrir las plantas de los pies y ahora al mismo tiempo al momento de abrir plantas de los pies vamos a que las dos rodillas bajen entonces inhalamos aquí profundo metemos los dedos gordos de las manos los pulgares a la planta del pie abrimos planta del pie y dejamos que bajen las dos rodillas lleven sus codos lo más cerca a sus muslos digo a sus costillas perdón posible y deje que bajen las rodillas que bajen las rodillas sueltan y dejen que todavía las rodillas bajen más y más bien y exhalando con cuidado regresamos primero las ingresas a su lugar las rodillas a su lugar y luego extendemos las piernas ok muy bien vamos a tomar una cobija y vamos a ponerla en el glúteo derecho para llevar el pie izquierdo en virasana en virasana vamos a quedarnos sentados aquí en virasana dejando que el tronco esté en una sola línea es decir no quiero quedarme así de lado para eso va a ser la cobija para nivelar entonces de hecho ustedes acomodenla donde ustedes sientan que ya se nivelaron sus glúteos ¿sale? entonces una rodilla queda al mismo nivel de la otra nada más que la pierna izquierda está en virasana vamos a extender los brazos hacia el cielo inhalamos y exhalando con ombligo a la columna vamos a ir hacia adelante y van a tomar su pie quédense aquí con espalda cóncava inhalando y exhalando respire si no alcanzan su pie acuérdense que pueden tomar un cinto ok y quedarse aquí inhalen y exhalen ahora como cuando hicimos ese adho mukesh vanasana en prasarita padutanasana en las posturas anteriores igual vamos a ir descendiendo la frente descendiendo la frente a la rodilla para quedarnos dentro de la postura pueden llevar sus manos al piso respiren aquí inhalen y exhalen mantengan inhalando vemos así en frente volvemos a llevar nuestra espalda cóncava y extendemos los brazos como si quisiéramos alcanzar el techo y exhalando bajamos brazos y vamos a extender desde la parte interna de la pierna la pierna izquierda y vamos a cambiar nuestro apoyo de lugar vamos a sentarnos con el glúteo izquierdo en el apoyo y vamos a llevar la pierna derecha en viraza otra vez las rodillas van a estar al mismo nivel otra vez ustedes acomoden su apoyo de tal manera que sientan el tronco nivelado inhalando extendemos brazos brazos al cielo y ombligo a la columna vamos a ir bajando 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 la flexión y tomamos nuestro pie alarguen su espalda al tomar el pie respiren y exhalando como cuando hacíamos adho mukesh van asana acuérdense que el estiramiento viene de adentro hacia afuera bajen sus manos al piso y dejen que la frente baje a su rodilla o a su espinilla respiren dar exhalación avancen un poquito más y llévenle peso al el costado del tronco que no se sienta tan pesado inhalan mirada al frente toma nuevamente su pie extienden alargan su espalda y brazos como si quisieran alcanzar el techo alarguen el tronco alarguen los brazos y exhalando bajan con cuidado sueltan y extienden perdón la pierna derecha y vamos a quedarnos aquí todos separen sus pies tengan un bloque a la mano brazos extendidos al silo al inhalar y exhalando vamos a flexionarnos hacia enfrente otra vez ombligo a la columna alcancen sus pies o tomen su cinto alarguen su espalda al inhalar y exhalando lleven su frente al bloque respira si pueden bajar más pueden llevar un nivel más abajo su bloque también si quieren inhalen y exhalen mirada al frente al inhalar brazos extendidos y otra vez como si quisiéramos alcanzar el techo subimos y bajamos brazos ok vamos a entrar a salamba sarbangazan entonces les voy a pedir que doblen su tapete a la mitad ok me voy a ir por pasos para que me vayan siguiendo doblan su tapete a la mitad y luego vamos a poner dos o tres cobijas ok así como lo voy a hacer yo aquí tengo una cobija y acá tengo otras dos cobijas entonces yo estoy poniendo tres tres cobijas vale y luego ven que doblamos el tapete a la mitad bueno pues una mitad de arriba va a abrazar las cobijas vale y luego esta otra mitad se va a doblar en su propio espacio a la mitad y vamos a pegar nuestro tapete a la pared completamente si entonces quedó a ver si se alcanza a apreciar bien quedó el tapete doblado a la mitad y luego las cobijas dobladas a la mitad perdón la mitad del tapete que quedó encima abraza las cobijas y esta otra mitad se dobla solo para tener ese espacio en la pared vamos a usar un cinto y este cinto lo vamos a abrir a la altura de nuestros hombros ok entonces tendremos medidas diferentes cuiden que la hebilla quede al frente y ahí están más o menos la medida de mis hombros ok no dejen tan cerrado el cinto aquí por ejemplo aquí no que sea la parte externa de los hombros y de una vez vamos a poner el cinto arriba de un codo se fijan está arriba del codo ok entonces aquí vamos a acostarnos va a sentarnos de lado ok vamos a sentar de lado y vamos a subir las piernas a la pared ahora aquí yo me voy a fijar que que mi nuca esté en el piso pero mis hombros sigan dentro de las cobijas si si a lo mejor este espacio nos quedó corto nos quedó largo no importa vamos a subir los glúteos con la ayuda de los pies en la pared y vamos a meter nuestros hombros de tal forma que queden dentro de las cobijas y nuestra nuca fuera de las cobijas ahora sí aquí vamos a empujar la pelvis al frente y vamos a meter nuestro otro brazo al cinto ahora sí aquí metemos los hombros apoyamos los codos y metemos las manos a la espalda al pelvis hacia enfrente si aquí quieren quedarse ya es suficiente porque ya están dentro de la postura pueden experimentar extender una pierna bajar ese pie a la pared extender la otra pierna bajar ese pie a la pared pero quien quiera quedarse hasta aquí hasta aquí ya están haciendo muy buen trabajo quien quiera seguir entonces extiende una pierna extiende la otra para salamba sarvangasana y respira queremos que la pelvis vaya al plente los pies vayan atrás y es un parado de hombros entonces estamos parados sobre nuestros hombros con ayuda de los codos también estamos provocando ya la anda la banda candado energético que se encuentra en la garganta recuerden que este candado energético nos devuelve a nuestro centro todos los nervios inhalen y exhalen vamos a quedarnos aquí en la postura un minuto sin hacer variaciones solamente inhalando y exhalando manteniendo la postura incluso quien tiene pies en la pared lo más interesante es que se empuje la pelvis hacia enfrente y que podamos mantener la postura más tiempo dentro de su buena alineación este también es un reto a la mente porque la mente está pensando en otras cosas y está queriendo salir de la postura entonces nosotros a través de todos los ajustes físicos y a través de los apoyos que ya tenemos simplemente vamos a calmar la mente y a quedarnos dentro de la postura sigan respirando inhalen y exhalen un minutito más recuerden que asanas es una de las ocho herramientas de la ashtanga yoga nos ayudan para llegar a pranayama y pratyahama para control de la respiración y control de los sentidos entonces como dentro de esta postura voy a controlar mi respiración y mis sentidos para mantener y para quedarme en ella muy bien van a flexionar una pierna y la otra llevando los pies a la pared solo los pies y aquí pueden quitar su cinto y van aterrizando los glúteos hacia la pared y el piso liberando su garganta y dejando que la frente vaya hacia atrás aquí un poco me voy a bajar solo la puntita de los hombros al piso y voy a cruzar mis piernas como swastikasana manos pueden ir a los lados en forma de cactus respiren aquí que las cobijas empujen el pecho hacia arriba y vamos a cambiar el cruce de piernas y para salir vamos a llevar rodillas juntas y vamos a rotar sobre cualquier costado y nos sentamos lentamente preparamos nuestro tapete para ir a sabásana quédense con una cobija para su cabeza y el resto de las cobijas que vaya sobre sus muslos primero con pies flexionados aterrizan su espalda en el piso acomoden su nuca y ya que acomodaron su nuca planchen los glúteos en el piso extienden una pierna y la otra palmas viendo al cielo shavasana déjense ir completamente y dejen que shavasana haga el resto del trabajo que haga la integración y la comprensión de todo el conocimiento a lo largo de la práctica a la inteligencia del cuerpo déjense ir unos minutos con la seguridad de que ya tienen todo eso con ese conocimiento simplemente al dejar ir de un Sin ningún problema. Sigan, están cómodamente en su casa o donde estén. Pueden continuar en Shavasana. Dejar que el cuerpo descanse, que el cuerpo se mantenga en reposo total. Mientras ustedes continúan en Shavasana, yo me despido. Ha sido un gusto para mí compartir esta clase con ustedes. Namasté. Nos vemos en una próxima.